Hola amigos, ¿qué tal están? Me encuentro aquí en el Redondel de Cajas justamente para hacerles una excelente recomendación por este feriado ya que ustedes van a estar dirigiéndose, ya sea norte, sur del país y aquellos que no saben dónde hacer una paradita donde pueden servirse unos excelentes bizcochos, platos a la carta, un sinnúmero de productos que aquí te ofrece Tío Cajas entonces viene hasta acá, hasta el Redondel de Cajas, justamente vamos a... este Redondel pues conecta la parte norte y sur de aquí del país entonces vamos a visitar Tío Cajas para que ustedes sepan qué productos manejan y qué es lo que ustedes pueden degustar de pasadita, sí, vamos Buenos días, muchas gracias, excelente servicio aquí siempre te van a recibir con un delicioso café y siempre también van a dar a conocer lo que aquí es el bun, el bizcocho si vienes por esta zona, por esta parte del país tienes que probar sí o sí los bizcochos de aquí que son totalmente auténticos y los más deliciosos que yo he probado aquí te reciben con un dulce de zambo que es casero, así que tienen que probar, visiten Tío Cajas, ya les digo bizcochos, esto solamente es una degustación, así lo que ellos ofrecen es mucho más que bizcochos, platos a la carta, como les dije, yo me voy a dar el lujo de probar uno de esos y ustedes ya van a ver cuál en Tío Cajas van a encontrar los populares snacks, como los chitos, doritos, papas, también manejan su propia línea en el tema de yogur, así que van a encontrar con su propia marca de diferentes sabores, diferentes tamaños y a todo gusto también no nos pueden faltar las gaseosas, aguas, limonadas, todo para calmar la sed lo bonito de este sitio es que manejan su propia línea de snacks, tienen sus empanadas, sus tortillas hechas en tiestos, todas son artesanales, lo preparan aquí son productos frescos, productos únicos que solo Tío Cajas te ofrece adicional a esto, también tienen sus propias golosinas y también variedad en cuanto a manjar, mira aquí podemos apreciarlo, tienen también café, típico de la zona, el queso de hoja, los frutos secos y el producto estrella que a mí me encanta y que por el cual siempre hago la parada en Tío Cajas que son los bizcochos porque te lo ofrecen totalmente frescos y calientitos, son muy ricos ahora vamos a probar uno de sus platillos que tienen aquí miren cuenta con un mirador espectacular y este es el segundo piso, tenemos que llegar al tercero que vamos a poder tener un paisaje a la vista así estupendo de aquí se puede apreciar un poco más el paisaje, estamos entre Cayambe y Otavalo por ahí, entonces estamos en un sitio clave donde ya les digo pueden encontrar esta parada bastante recomendada y les voy a dejar aquí este paisaje, miren Tío Cajas cuenta con un ambiente bastante amplio como ustedes pueden apreciarlo, está súper bonito, amplio, decorado y bastante cómodo miren aquí les da acceso que puedan conocer su tercera planta que es de donde se puede apreciar el Inbabura y el Cayambe también, el Nevado Cayambe una de las razones que me gusta mucho esta parada, adicional a todo lo que te ofrecen es porque una puede venir y encuentra siempre nítido todo, desde la entrada, las mesas, los pasillos y algo muy importante el lado de los baños, siempre está nítido, eso es lo que me gusta miren, como pueden apreciar siempre está limpio, nítido, excelente servicio, hay papel, vengan, vengan miren, todas las veces que he venido siempre lo he encontrado así, siempre súper limpio, súper aseado todo lo que tiene que ver, como les digo, la área visible, la cocina también está al aire libre así que se puede ver cómo manipulan los alimentos, por eso es que me genera bastante confianza llegar siempre a Tío Cajas como les había comentado, la cocina está al aire libre, así que ustedes pueden ver cómo manipulan sus alimentos cómo los van preparando y a mí me llamó la atención y pedí permiso para ingresar porque me llamó la atención esta olla, el mote están haciendo aquí y es bastante peculiar, a mí me llamó la atención, entonces ahora lo están haciendo el borrego que yo pedí en una piedra, también es algo que a mí me llamó mucho la atención y vamos a ver qué sabor le da ese tipo de preparación, no lo había probado así antes entonces vamos a ver qué tal, cómo nos sirven, ahí tienen el mote todo nítido, todo recomendado, ya les digo, aquí pueden venir con confianza manejan muy bien el tema de aseo, el tema de la sepsia, la atención es excelente así que nada, no dejen que yo se los cuente, vengan y conozcan y hay cosas que no tienen precio, muchas gracias muchas gracias muchas gracias como les digo, hay cosas que no tienen precio, como la excelente atención que te dan aquí y esta hermosa vista que les voy a dar estoy en medio del invagura y del cayambe, el nevado cayambe, que ahora lo van a ver con un poco más de claridad así que nada, estoy ansiosa de probar ese platillo que me están preparando qué emoción, ustedes de ahí, detrás de cámara me van a envidiar, yo estoy segura ay, miren solo miren nomás, cómo me van a servir, cómo me tratan que si me tratan bien, aunque no aparezca con sus respectivas salsas su exquisito jugo y venga, chequen, chequen en qué me están trayendo el borrego miren, miren, miren esto no se ve o sea, yo no lo había visto en otro lado, pero miren, es bastante peculiar te traen directamente en su piedrita y está súper caliente y por este feriado te van a consentir mucho más porque te van a regalar tu respectiva copa de vino tinto miren muchas gracias yo sé que se les está haciendo agüito la boca ahí detrás de cámaras así que no esperen más hagan su parada aquí en Tío Cajas un provecho gracias y después de haberme dado este pequeño break este pequeño espacio para degustar este delicioso plato que me ofrecieron aquí en Tío Cajas pues voy a continuar con mi ruta ustedes se preguntarán aquí estamos en un sitio clave estamos ubicados en el redondel de Cajas viniendo para allá bueno, para allá es Cayambe la vía para allá es Quito y si sigo así recto pues Otavalo así que todos los que vayan transitando por esta ruta pues no se olviden de hacer esta parada aquí en Tío Cajas ¡Chao!